Hace unos días, el señor Bolsonaro desde Brasil, dio unas declaraciones únicas en 200 años de repúblicas. Bolsonaro dijo que él estaba pensando en invadir militarmente a Venezuela, que Brasil iba a invadir militarmente a Venezuela. Luego de haber ido a Washington a hablar con Trump, luego de haber estado cuatro días en Israel con Netanyahu, en su regreso de esos viajes, vino más loco que nunca. Es un fascista, es un fascista, pero nunca jamás un presidente de Brasil, nunca jamás, había amenazado con invadir a un pueblo vecino, en este caso al pueblo de Venezuela. Y yo digo, ¿cuál es la causa de guerra? ¿Cuál es la causa belis que llaman? ¿Nos va a invadir por qué? ¿O es que Venezuela se metió con Brasil, le robó algo Venezuela a Brasil? ¿O es que Venezuela agredió a Brasil? ¿O ofendió a Brasil? ¿Cabe en este siglo XXI en América del Sur una guerra entre pueblos hermanos? Yo le hago un llamado al pueblo de Brasil, le hago un llamado a todos los sectores democráticos humanistas de Brasil, y le hago un llamado a las fuerzas militares de Brasil a salirle al paso a la locura de Jair Bolsonaro y su amenaza de guerra contra Venezuela. Venezuela quiere paz, cooperación, buena vecindad con el pueblo de Brasil, y no habrá guerra, habrá paz. Pero ustedes pueden ver hasta el nivel de locura que esta gente ha llegado. Nivel de locura, mira. Muy preocupante. La desesperación porque no han podido derrotar al pueblo venezolano, ni lo van a poder rendir ni derrotar. El pueblo venezolano está de pie hoy más que nunca, movilizado hoy más que nunca, consciente hoy más que nunca. Pero es preocupante, no, yo no podía dejar pasar esto. Una amenaza de guerra y de invasión. ¿Con quién cuenta Bolsonaro para una guerra? Con el pueblo de Brasil, con la juventud brasileña, con los pobres de Brasil, con las fuerzas militares de Brasil. Yo me imagino el escenario que él da la orden de una invasión militar, ¿por dónde van a entrar? ¿Y por qué van a entrar? ¿Qué es eso? ¿No les parece una locura? Fuera de siglo, amenazar militarmente a un país viola la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional público, el derecho humanitario. Viola los acuerdos de cooperación y buena vecindad entre Brasil y Venezuela durante más de 100 años. Y el pueblo de Venezuela rechaza, unido y de manera absoluta, las amenazas de guerra y de invasión militar de Jair Bolsonaro contra el noble, pacífico y solidario pueblo bolivariano de Venezuela. Pero ustedes pueden ver el nivel de locura, ¿verdad? Se les puede ver en el lenguaje, en la mirada, el nivel de locura. Ahora, debemos tener conciencia los venezolanos y las venezolanas del tiempo histórico que estamos viviendo y de cómo el avance de la revolución bolivariana, la resistencia del pueblo venezolano frente a la guerra eléctrica, frente a la guerra económica, frente a las sanciones internacionales, la resistencia y el avance de la revolución bolivariana enloquece al fascismo. Enloquece a los fascistas. Porque al final, ¿qué es Bolsonaro? Es un pichón de fascistas, un pichón de Hitler. Eso es lo que es Bolsonaro. Un imitador de Hitler. Un tipo loco, 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 loco que llegó a la presidencia, lamentablemente. Ahora tiene casi 70% de rechazo en las encuestas y apenas tiene 100 días en la presidencia. Esa es la característica de los presidentes de derecha neoliberales. Inmediatamente llega, se quitan las máscaras, comienza a gobernar para la oligarquía y contra el pueblo y los pueblos empiezan a rechazarlo. Yo solo le digo, Jair Bolsonaro, tus amenazas se van a regresar contra ti. Y todo lo que estás haciendo contra Venezuela te va a hundir. Quien se mete con Venezuela, se seca y se seca por siempre y Jair Bolsonaro se secará y pasará al olvido al basural de la historia. La espada de Bolívar, la espada del pueblo. Nosotros en Venezuela lo que queremos es paz. Paz, buena vecindad, cooperación internacional, solidaridad. Y para eso trabajamos, para la paz, para la solidaridad de pueblo a pueblo. Para la hermandad y la cooperación y la solidaridad entre los pueblos de América Latina, de América del Sur, del Caribe, entre los pueblos del mundo. Tenemos una diplomacia de paz, una política de paz, un norte de paz, totalmente. Y el imperialismo norteamericano y sus aliados, los locos aliados del imperio, se le van los tapones, se le van los tiempos. Se le van los tapones y se le van los tiempos. Y pretenden un proceso de colonización de Venezuela. Porque eso es lo que se pretende. Rendir a Venezuela para colonizarnos y robar las riquezas que le pertenecen al pueblo venezolano. Y yo les digo a ustedes, Venezuela no se rinde y a Venezuela no la coloniza nadie. Venezuela seguirá siendo un país irrevocablemente libre, irrevocablemente independiente e irrevocablemente soberano. Rumbo al socialismo, rumbo a la patria grande. Bueno, ustedes están en línea perfecta con cada palabra, cada frase. La Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios presente. F.B.U.